¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la luz que hay en la oscuridad nos hace brillar ¡Suscríbete al canal! Y la luz que hay en la oscuridad nos hace brillar ¡Suscríbete al canal! Y la luz que hay en la oscuridad nos hace brillar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!